Vamos, yo jugaba en la Plaza del Sol con gente que vivía por allí, o sea, vecinos, de más o menos mi edad. Ahí jugábamos, ahí jugábamos a la pelota, ahí aprendí yo a andar en bicicleta. Mi madre me dejaba comprarme una bicicleta porque decía que yo era muy nervioso y me iba a pegar, me iba a salir a la carretera y me iba a llevar a un coche. Sin embargo, me la prestaba un amigo mío y con ella aprendí yo a andar en bicicleta o jugábamos al balón. Las chicas vivían por un lado y nosotros por otro lado, pero de vez en cuando nos juntábamos, jugábamos. Aquellos juegos, esos de Paximixi, 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 por las puertas del Calá, a los castros, o sea, a las canicas, o al fútbol. ¡Gracias!